Música Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las vivas, estando en Canarias, no queremos ni una mujer maltratada. Juego, tierra y lucha llena nuestras calles. Por todas las hijas que están bajo el agua, cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza, el feminicida. Todo lo incendio, todo lo rompo. Si un día algún muchacho te apaga los ojos, ya nada me cae, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Naira, soy Teíce y soy Urena. Soy Dasgui, soy Chamayra y soy Atenia. Soy la niña que violaste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las islas, unidas en una, volcanes ardientes que rugen en lucha. Por todas las voces que están acalladas, por las que hoy viven, guanillas y bailan. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Música 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 Gracias por ver el video.